Feliz Día del Amigo, aprovechamos este medio para hacerle llegar a todos un fraternal abrazo y que todos podamos celebrar el vínculo con otros, como esa familia enorme que somos y fundamentalmente los hermanos por elección que son los amigos. Que la amistad sea siempre un valor que nos acompañe en la vida como una bendición y podamos tener en el encuentro con otros la felicidad que nos da esta amistad. Feliz Día.